Doctor, cualquiera puede multiplicar las semillas con un mínimo de recursos y un poco de paciencia. Al estar expuesta a la luz y al agua, mi planta, en este caso una semilla de fruta, va a brotar por los cortes que le hice. Observe, un poco de agua. Y ahora necesitaría unos cuantos escarbadientes. ¿No tiene escarbadientes, doctor? Ahí, ahí, ahí. Mire, doctor, lo que encontré. Escarbadientes. Uno aquí y otro. Por aquí. ¿Un poco más de agua? Listo, doctor. Es cuestión de tiempo para que mi planta empiece a dar brotes. ¡Ah!